Bien, gracias a Dios. Nicaragua incrementa las medidas de prevención por causa de la pandemia. Asimismo, los médicos y enfermeras intensifican la vacunación casa a casa para contener la propagación de la COVID-19. Estamos desde temprana hora visitando casa a casa a toda la familia, a aquellas personas que todavía les falta primera dosis, que no se ha decidido y ahora voluntariamente se decide, nosotros se la vamos a aplicar. Solo en el barrio Recreo Norte de Managua, el personal de salud visitó 600 viviendas en la búsqueda de pobladores que aún no se han vacunado o requieren dosis de respuerzo. Todos los que no se quieran vacunar, que se vacunen, porque esto es el bien para todos nosotros. Es importante que ahora no haya excusa que poner para vacunarse y hay que cuidarnos todos, a la familia, a los niños. Tenemos que tomar conciencia de la importancia que es esto y no jugar con la salud de nadie, porque si nos fuera va a morir individualmente, no tiene ningún caso de morir, pero lo malo es que va a contagiar. Entonces, además de ponernos esto, siempre tenemos que mantener las medidas preventivas. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Salud, más del 63% de la población nicaragüense ya fue vacunada contra la COVID-19. Pablo López, TV Noticias.